¡Vamos! ¡Siempre afortunados! ¡Vamos! ¡Lo encontraremos! ¡El paraíso hallar! ¡Y nuestro espíritu hay que liberar! ¡Desafiaré los misterios que vendrán! ¡Delicto habrá! ¡Combatiré sin temor! ¡Mi fuerza será el amor! ¡Pidiré así! ¡Por aquí, sin fin, conmigo estás! ¡Nadie nos vencerá! ¡Pelearemos por amor y gloria! ¡Viviremos para el punto en la historia! ¡Ya no habrá nada imposible! ¡Nadie morirá! ¡Seguiremos de pie! ¡Vamos! ¡Siempre afortunados! ¡Vamos! ¡Orgullosos! ¡Vamos! ¡Rumpo al viento! ¡Solo es cuestión de ir! ¡Vamos! ¡No nos tristecamos! ¡Con la suerte a nuestro lado! ¡El paraíso hallar! ¡Solo debemos ir por libertad! ¡Dragon Soul! Un gran poder, pronto en mis manos lo tendré ¡Hay que luchar! ¡Contigo estoy hasta el final! La luz, mi vida, con esta luz se olvidará Mis sueños están brinqueando así porque vamos a ganar Aventura, honor y gloria, el orgullo y la victoria ¡Y mi fuerza siempre aumentará! ¡No me rendiré! ¡Seguiré de pie! ¡Vamos! ¡Siempre afortunados! ¡Vamos! ¡Al futuro vamos! ¡Podemos disfrutar! ¡Cada momento tú y yo! ¡Vamos! ¡No nos detengamos! ¡Con la suerte a nuestro lado! ¡La gente que está mal va a liberar esta fuerza! ¡Vamos ya! ¡Dragon Soul! ¡Vamos siempre afortunados! ¡Vamos juntos a lograrlo! ¡Con este gran valor siempre podré ser mejor! ¡Vamos siempre afortunados! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos! ¡Hay un poder en ti! ¡Que nos demuestra que siempre hay que seguir! ¡Vamos siempre afortunados! ¡Vamos orgullosos! ¡Vamos! ¡Lo bueno hay que buscar! ¡Para el futuro cambiar! ¡Vamos! ¡No nos detengamos! ¡Con la suerte a nuestro lado! ¡El paraíso hallar! ¡Solo debemos ir! ¡Por libertad! ¡Dragon Soul!